Hola gente bonita, estamos aquí en el Backlot de Pasión, haciendo las entradas, estoy seguro que lo van a ver luego de todos los días en sus casas, así que por favor disfruten y vean el esfuerzo que tenemos que hacer para que ustedes tengan una telenovela como se merecen. Dos en posición, cinco, cuatro, tres, acción, música. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad. Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir un sueño en realidad. Mira, creo que es una idea muy padre de todo el equipo. Es un gran esfuerzo técnico, porque sí, sí, se les está complicando muchísimo. Ya viste, bueno, todo este traslado, todo lo que están usando, la música, está complicado. Pero yo creo que está muy divertido. Por otro lado, creo que está muy divertido. Visto, con virtud. Venga, venga chicas, venga. Bueno, la verdad es que el motivo de mi visita es tratar de ver que todo salga perfectamente bien porque el sistema con el que estamos grabando es completamente distinto a lo normal. Además de ser alta definición, lo estamos grabando en 24p o 30 cuadros por segundo o 24 cuadros por segundo. La textura que estamos tratando de lograr es de cine, tratar de dar una textura más suavizada con estas cámaras que tienen una profundidad de foco mucho más amplia. Estamos tratando de lograr la entrada, las cortinillas y la salida utilizando lentes precisamente de cine para esa textura. Encantados, el plano secuencia es fabuloso. Estamos a punto de iniciar ahorita. Es una escena de un minuto 37 segundos donde todo tiene que ser seguido sin hacer cortes. Son muchos detalles, es mucha gente, es un plano secuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los timings son exactos, ¿no? Entonces hay que estar en todo. Mira, es un reto maravilloso y único, yo diría, no solo en la televisión sino hasta casi en el cine mexicano porque es hacer toda una secuencia tan larga con una sola cámara, una sola toma, sin ningún corte y con más de 300 personas, realmente es algo que nada más Carla Estrada se atreve a hacer para que sea nuestra entrada. La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad La pasión es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad Es atravesar el fuego en el naso de los ojos en el cielo y en la eternidad La pasión es esa fuerza en el sol que vuelve a toda la presión Pero el Copenhague en el mundo Es innecesante, es una차�ola ciudad boatsmo en el mundo Ya no está bien, la necesidad Van, van. Y la uniqueSQL de la vida klejao de la cultura Un saludo Es gerencone La granura Es gerencone Clarita Un saludo Al pero Pero Cant này El ¡Listo! ¡Todo! ¡A Columna! ¡A Columna! ¡No te veo! ¡Hace para acá Columna! ¡Al lado de Susana! ¡Topen en frente! ¡Topen en frente! ¡Topen! ¡Abandimos arriba!